¿Nervioso? No. Bueno, sí, pero un poco y... no, creo que lo controlo también, o sea que tampoco... ¿Qué? ¿Qué? Nada, que llevamos aquí cinco horas y no ha pasado ninguna. Bueno, espérate, mujer, si... Tienes que estar a punto. Por lógica, esto... ¿Sabes qué te digo? Que tienes que confiar en ti. Olvídate de amuletos y de estrellas fugaces. Eso es para los débiles y los muertos de hambre. Y tú eres fuerte, Enrique, eres fuerte. Es verdad, soy fuerte, eso sí. Pues ahora, vámonos. No, pero... Cari, cinco minutos más. Ni cinco minutos ni nada, que se va a hacer de día. No. 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 ¡Gracias! ¿Cómo ha sido? ¡Sí! ¡Me ha cogido! ¡Vaya! Bien, empezó el lunes. ¡Ay, qué bien! Bueno, bastante bien. No sé, he controlado la situación. Nada de nervios, eh. Ha sido difícil, eh. No me voy a quitar mérito. Pero bien, bien, ha ido bien, bien. ¡Ay, que ya sabía que tú! Pero cuéntame, cuéntame detalles. Eh, detalles. Detalles. Pues verás. ¡Suscríbete al canal! Buenos días. Disculpe el retraso. Acompáñenme, por favor. Pues sítese, por favor. Bueno, 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 bueno. Licenciado en programación, master Jane, tres idiomas. No, no, no. Cuatro, cuatro. Alemán no lo he puesto, pero también. Sí. ¿Suscríbete al español? Ya. ¿Undes accent? Das es München. Verlust. Pues nada, le hemos seleccionado porque relleno esté las aptitudes que estamos buscando. Claro está, no es el puesto al que todos aspiran, pero no se puede empezar la casa por el tejado, ¿no? Por supuesto, los principios son difíciles, ¿no? No se puede llegar a general sin pasar antes por la trinchera. Elena, por favor, tráigame el contrato del señor Ramos. ¿Contrato? ¿Contrato? Sí, me han hecho contrato y todo. Bueno, no me mires así. Yo tampoco me lo esperaba. Al menos tendrás un periodo de prueba, ¿no? Técnicamente, sí. ¿Qué es eso de técnicamente? Dos días. ¿Dos días? ¿El miércoles ya pasas a temporal? Fijo. No, no, y espérate, porque aunque hoy es viernes y entro el lunes, parece que el sábado y domingo también cuenta. Aunque yo no vaya, ¿sabes? O sea, que el lunes cuando llegue, ya soy fijo. Genial. Bueno, esto respecto a las funciones específicas, el contrato, claro está, no dice nada, pero tendrá que hacerle usted un esfuerzo. Todos lo hacen, ¿ya me entiende? Ya contaba con ello. Si hay que hacer horas extras, todo sea por el bien de la empresa. Ahí quería yo llegar. No está permitido hacer horas extras. Me explico. Puede que alguna vez se le complique el día y no le dé tiempo a terminar su tarea. Solamente con su pensamiento de quedarse una o dos horas o toda la noche ya es suficiente para nosotros. No se hacen horas extras, aunque se le pagan. Y solamente con la intención de hacerlas ya se verá reflejado en su nómina. ¿Has dicho nómina? Sí, con retenciones, cotizaciones, seguro médico, todo. Madre mía, qué poca vergüenza. Bueno, pero al menos los incentivos me los dan en sobre. Ah, ¿que también te dan incentivos? ¡Qué hijos de puta! ¡Cómo se lo tenían caído en el anuncio! Y luego van y te lo meten así de rondo. Ya, es que yo tampoco contaba con ello, ¿eh? ¿Y por qué son los incentivos? No, 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 por todo. O sea, tienes incentivos por cualquier cosa. Tienes que andarte con cuidado porque enseguida ¡zas! Incentivo. Flipante, ¿no? Eso es denunciable, ¿lo sabes? Ya salió la sindicalista. ¿Y qué ganamos con denunciar? Un poco de dignidad, al menos. Si todos nos pusiéramos firmes y dijéramos ¿qué es eso de contratos, seguridad social, dietas, pagas extras? ¡No, señor! Entrar a las 6 de la mañana y salir a las 12 de la noche, de lunes a domingo. Y si te pones enfermo, no cobras. Eso, eso es dignidad. Al menos nos quedará alguna esperanza, ¿no? ¿Y esto? Coche de empresa. Yo, así no puedo. Así no puedo, Enrique. ¡Venga, cariño, que no está todo perdido! ¡Vea! ¡Que me deja pagar la gasolina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!